Música Música Bueno amigos pescadores Se nos viene la 24ta edición De la fiesta de la brótola En Villa Gesell El 8 de octubre del 2023 Los esperan a todos los pescadores Como siempre con una muy buena organización En este evento muy importante De la costa atlántica Recuerden, 8 de octubre Con premios muy importantes 1.500.000 pesos al ganador 600.000 pesos al segundo Y 250.000 pesos al tercero Con muchos premios más por supuesto Valor de la inscripción 15.000 pesos Te mostramos algunas imágenes de ediciones anteriores Agradecemos estas imágenes a Paco García Del programa Video Pesca Le recomendamos que participen Realmente es un torneo muy importante Con muy buenos premios Y aprovecho para saludar a Miguel Tipardo Y a toda la comisión Del Club de Fiesta de Villa ¡Suscríbete! 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 Domingo 8 de octubre del 2023 Fiesta Nacional de la Brótola en Villa Gessel 24º concurso de pesca Que entrega 1.500.000 pesos al ganador Segundo puesto 600.000 pesos Tercer puesto 200.000 pesos 150.000 pesos. Más información al 2255-6292-58 clubdepesca-gesel.com.ar Domingo 8 de octubre, Fiesta de la Brótola en Villa Gesel. En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes requerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214-1944-49 o al 2215-0869-23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax. A solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras para contemplar hermosos amaneceres y atardeceres. Con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, volei, amplia pileta con solarium. Comunicate al 3229-5270-52. Instagram, Apart Club San Pedro Río Naturaleza. En zona norte del río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Onda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 116404-1671, Facebook e Instagram, Galatea Pesca. Amigos pescadores, como siempre del Tigrecito Pesca, con nuevas novedades. Acaba de ingresar los que son motores eléctricos de 55 libras del modelo Skazberg. Viene con control eléctrico para manejarlo de cualquier punto de la embarcación. Es un motor ideal para la pesca de baile, tanto como con carná de conceluelo. Se los recomiendo. Les dejo abajo el número de whatsapp de la casa para que puedan comunicarse con nosotros y brindarles la mejor información. Buena semana para todos. Primero de octubre del 2023, decimosexta fiesta al pez elefante de mayor peso en Miramar. Organiza el Club de Pescadores Albatros con 3 millones de pesos en premio. Más información al teléfono 22 91 45 74 14 o al 22 35 024 258. Inscripción 11 mil pesos. En el faro querandí.tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 23 17 48 78 44 en facebook.tiburón. En Quilmes el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejores zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tararigas, dorados y vareada. En Villa Paranacito a 170 kilómetros de Capital Federal te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 11 65 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook, Turismo Puerto Alto Delta. Hola amigos de Pescador y de Zona Pesta. Bueno, se acerca la temporada de verano. Quería mostrarles todo lo que ingresó en los nuevos modelos de Okuma Longitude. Y el modelo 6mar que es un modelo nuevo que sacó la marca Okuma en este caso. Como verán vino modificada a la conocida Longitude tradicional que venía con corchorina. Ahora vino todo con termocontraíble, escamado. La verdad que está muy bueno, te ha dado muy buen grip. Y bueno, vino como en la serie anterior. Tenemos por un lado la Kuma Classic, la Longitude Classic que viene para rotativo, para frontal en 3 tramos o en 2 tramos. En 3 tramos el modelo es Classic TR, que es el que vemos acá. Lo que cambió, que bueno, como les mencionaba, viene ahora en 3 tramos. Le da mucho más practicidad a la hora del traslado. Está muy bueno. Hay otro modelo de Longitude que sacaron ahora, que es la TSS. Como verán, a diferencia de la otra, cambia el modelo de termocontraíble. Este es un termocontraíble triado. Este modelo viene también en 2 tramos o en 3 tramos. Y la particularidad es que viene con un portarril regulable. Para aquellos que tienen una apertura más grande o más chica de tiro, está muy bueno porque es súper práctico para la comodidad del pescador. Este modelo es el modelo GDX, también como el anterior, con un portarril regulable. Cambia a un termocontraíble escamado. Este es un modelo, a diferencia del otro, que es una caña un poco más liviana. Viene en 2 tramos. Cambia un poco la estética. La verdad que está muy buena para lanzar. De Okuma, que es la Seymar CHW. Esta, como en las anteriores, viene con un termocontraíble escamado. Este, en este caso, el portarril es fijo. Viene con unos pasadillos tipo Kawak. Lo que le da mayor separación de la caña para aquellos que tienen rigles más grandes. Viene en 2 tramos y en 3 tramos este modelo también. Así que bueno, amigos, ya saben. Tenemos toda la línea completa de lo que es Okuma. Ahora tienen para elegir, los que son amantes del modelo Longitube. Hay mucha gente que usa la Longitube. Ahora vino en 2 tramos, en 3 tramos. Para frontal, para rotativo. También tenemos la línea Seymar. Y modelos en 2 o 3 tramos. Así que bueno. Junto con esto, como siempre les mencionamos, tenemos más marcas a la hora de lanzar. Ahora les voy a mostrarles lo que entró todo nuevo en Okuma. Se hizo esperar. Así que bueno, cual cosa tiene los trazos del pie de la pantalla. Nos inscriben. Nos inscriben por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por... E-mail, por donde quieran. Que lo vamos a estar esperando. Un abrazo. En este bloque nos vamos a pescar a San Blas, el paraíso del pescador deportivo, ubicado a mil kilómetros al sur de Capital Federal. Un pesquero que como siempre decimos, tiene todas las bondades para albergar a los pescadores, ya sea por los buenos servicios como también con su excelente variada. Estas imágenes nos acerca Gustavo Carranza y su hijo que está saliendo a pescar para hacer estos relevamientos en lo que es una pretemporada, digamos. A partir del primero de octubre ya van a estar disponibles las embarcaciones de Carranza Pesca y Turismo, la Yamila de 16 metros de Eslora con todos los servicios a bordo, bueno, elementos de seguridad, comunicación y el excelente servicio que brinda la familia Carranza Pesca y Turismo. Y la pesca está excelente. La verdad que arrancó muy bien, mucha variada en este fin de septiembre. Ya para octubre se espera que se afirme mejor la pesca y bueno, recordá también que la familia Carranza dispone de también alojamiento con excelentes departamentos para albergar a los pescadores. Así que bueno, un servicio all inclusive aquí en San Blas, como siempre, el agradecimiento para Gustavo Carranza y su familia y invitarlo ya a ir planificando una salida de pesca a este paraíso. San Blas en Buenos Aires, República Argentina. San Blas en Buenos Aires, República Argentina. San Blas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los esperamos en Mariano Peña. Chao. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información comunicate al 29 23 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Christian Sisao Beach. Riles Squalo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado, acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. Son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Comunicate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Squalo o el Instagram Squalo Oficial. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontra todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 23 64 34 66 97, Facebook e Instagram Cauque Pesca. Acompañando la gente de Missy con bollas, con toda la gama de bollas Missy y también está acompañándonos la gente de Don Cabé con todos los señuelos de Don Cabé. Un cuchillo con el cabo de señuelo para un regalo del día del padre, día del amigo, para filianos. Como siempre. Como siempre, tenemos las carnadas pasadas al vacío, un aporte para llevar el pescador en una varija, con la tranquilidad de que no le va a generar olor ni nada de todo eso. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocampesca.com.ar Buen día gente. Este, bueno, esto es Avenida Libertador, hacia la provincia. Y acá doblamos a la izquierda, perdón, a la derecha. Vamos al Parque de los Niños a ver qué pasa en la pica de costa. Bueno, acá tomamos esta calle hacia la derecha. Y acá pasamos el puente por debajo. Ahí dice acceso Parque de los Niños y al circuito Círculo Policial Federal. Muy sencillo. Pasamos por debajo del puente y aquí a la derecha nos lleva el camino hacia el Parque de los Niños. Un lugar muy lindo, agradable. Un domingo gris. Pero con buena temperatura. Vamos a ver qué pasa con la pesca. Llegamos al acceso Parque de los Niños. Ahí está el Parque de los Niños. Un lugar muy agradable, muy bien cuidado para venir en familia, con amigos. Y bueno, limpien, no dejen nada sucio, cuídenlo. Es un hermoso lugar y gratuito. ¡Suscríbete al canal! 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 uno que era más anchoa, tenía anchoa, almeja, todo adentro si no sabía lo que era, era increíble óxido con anchoa el que son indestructibles, la tenés para toda la vida son en colvo me dice, pero como va a quedar ahora? no se preocupe como queda con ustedes, los llevo y vamos para allá y nos lo probamos bueno, bueno, fíjate, cualquier cosa, si me gusta, voy a tratar de comprarme uno y venderlo así le va a gustar así o si? es que yo lo he visto siempre por ahí, lo hice, lo hice siempre lo he visto por ahí si no se te golpea conmigo y, como digo, me quedaron saliste dos bolsitas, una rata y hasta que lo conseguí, lo viví están buenísimos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Hola amigos, bueno, seguimos con novedades, bueno, dado la situación que estamos viviendo, que uno necesita defenderse, queríamos presentar otro modelo de arma traumática que tenemos disponible en otro local, en este caso es de la firma Airshot, un arma que está realmente muy bueno, tiene un cargador que es donde cargamos las pelotas, es calibre 17,5, acá tenemos algunas municiones de goma para que las puedan ver, colocamos las municiones ahí, largamos el resorte y lo único que tenemos que hacer para poder disparar es tirar hacia atrás y hacia adelante y ya queda cargado como para poder disparar. Estas armas funcionan con las clásicas garrafas de drago, como comentábamos es calibre 17,5 milímetros, un calibre muy importante, genera un golpe muy fuerte, bueno, esto es ideal para defendernos, nuestro hogar, 8 municiones, realmente están muy buenos, es compacto, liviano, muy fácil para la defensa nuestra o de nuestros seres queridos, bueno, esto es algo que nos viene muy bien para poder defendernos. Bueno, como decimos siempre, envíos a todo el país, cualquier duda por esta arma o cualquiera de las que tenemos disponible en nuestro local, no duden en comunicarse y nos vemos en la próxima. Muy certero, muy confiable rifle, muy buenas las garantías nuestras también muy amplias, bueno, ahí podrán ver algunos de los productos que estamos en la red del mercado, muy camuflados, hecho en aerografía, los modelitos bull bull, la novedad, lo último que estamos sacando es el calibre 7,62, el calibre 30, el largo de cañones de 550 y de 600 milímetros, algo más. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca, salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada, comunicate al teléfono 2392-5243-79 o al 2392-484052, Facebook, Hugo Lorea, Instagram, Daica Pesca. GR Harinados Premium, no desventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones, clásico, vainilla o chocolate, comunicate al teléfono 1135-79-3449, Instagram, GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad, los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en Cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al teléfono 1153-3643-34 en Instagram, el.arco.iris. afirmes, pique. Es la confirmación. Vamos. Si, viene media dobladita la caña. Si. Para confundir. Salió. ¿Será peje? Si, ahí viene, mirá. Si. Si, ahí viene, mirá. Si. Si. Peje, peje, peje. Si. Peje. Peje, peje. Lindo peje, eh. Buen tamaño. Muy bien el primer tiro, eh. Que siga así, cada tiro. No, no. Mirá que pescado. ¡Dublete! ¡Para, Ramón! ¡Eh! Aprende, vos. Mirá. A ver, Ramón, ponete para acá. Yo te hago este. Mirá, el de abajo es un pescado. ¿Cuál es estar? Si, boludo. Estoy con uno. El primer tiro, boludo. Es un pequecito. Es un pequecito. No, no, no. Qué agradecido que fui al río, boludo. Si, nada, es increíble. Increíble. Este río. Mirá. Esto ya me está dando sorpresa, realmente. Qué barba. Qué hermoso. Un peque, dice. No, eran dos peques. Está hasta la mancha negra. Si, estaba. Fuera de la mancha. Mirá, el pescado está ahí, eh. Está en el agua limpia. La mancha no lo fija esto, bicho. ¿Eh? Lo fija esto, bicho. Lo fija esto, bicho. Lo fija esto, bicho. ¿Eh? ¿Eh? Primero va a andar en agua limpia. Claro. Si, después mandame un pechito. Un pechito con salado. Eh, si. Es igual. Mirá, y en el anzuelo de arriba, te pico. De arriba. Viene arriba, mirá. Vamos. Vamos a la vareadita. Quixi. the na a a a a a Gracias por ver el video. 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 Este video. Vamos a ver... ¿Sí? ¿Ven? ¿Ven cómo va pasando? ¿Para qué es esto? Miren... ¿Ven? No hay peca. 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 Ponte de este lado. Ahí funciona. Estamos jugando con la bojita. que mira me puse en la otra mano amigo agarrate ahora Diego que le pusiste el gusanito amarillo a la mojarra es plástico dos peces buenos a la ruta dos vamos la gusanito si que resultado ahora vamos a ver si es verdad o no es una mojarra de un gusanito de plástico ese salió grande si acá la niña la de siempre la de siempre brazada larga hay clip esta engancha ese me encanta me importa un poquito la de siempre no white no pues esta muy cerrado no muchas veces no 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 la de siempre 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 es la que la de siempre la de siempre la de siempre Gracias por ver el video. 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 Gracias.